El jueves 30 de junio se realizó el séptimo encuentro del ciclo Repensar la Política en la Argentina que viene. En esta oportunidad, la charla estuvo a cargo de Franco Castiglioni, politólogo y docente del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra universidad. Si no entendemos el poder político, el poder político no se va a entender las opciones. Muchas veces nos quedamos en decir, bueno, los economistas dicen que lo que quieren hacer es un país en el cual no haya más Estado, no haya más, sea solo mercado, empresas que... Bueno, pero hay que ver si tienen el poder político para hacerlo. Es decir, si no entendemos el poder político, difícilmente podamos entender hacia dónde efectivamente se va. La charla contó con una importante participación de estudiantes, docentes y no docentes de la universidad. Es tratar de ver, analizar los procesos de ajuste que hubo en los años 90, los cambios que se introdujeron a las políticas económicas en los 2000, en postneoliberalismo, y tratar de entender cuáles son las características que están presentes y que no, las cuales no están presentes en los planes de ajuste actuales. Lo vamos a hacer desde una perspectiva de la Argentina, fundamentalmente de la Argentina, pero también con una perspectiva comparada. Algunos elementos de otros países de América Latina, pero con un sesgo, digamos, que es analítico. Sobre todo lo que busca es tener en cuenta que hay ciertos condicionamientos cuando se toman decisiones políticas. Y aunque parezca que algunos quieren llegar donde dicen que van a llegar, bueno, hay condicionamientos que hacen que la política muchas veces le pone obstáculos, le pone frenos, o los modera o hace que tengan que ir para otro lado. Este encuentro estuvo organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche y el Centro de Política y Territorio. ¡Gracias!